hola hola cómo andan bueno acá les traigo repollitos a la parma a la parmesana o en criollo con salsa blanca y queso muy fácil les explico cómo hacer la salsa blanca la tradicional con harina y les doy los truquitos para que no haga grumos es una pavada es un ratito es muy fácil es ideal como una entrada caliente o como guarnición o también como un plato con arroz que se puede poner arroz blanco o papas y se puede servir como un plato único así que bueno vamos que les cuento en un poquito cómo se hace los espero en la cocina necesitamos medio kilo de repollitos de bruselas después les voy a explicar cómo los los cocina agua un poquito de vinagre un poco de sal nada más y tenemos medio litro de leche 40 gramos de manteca 40 gramos de harina común sin levadura por favor no leudante y 50 gramos de queso rallado si le quieren poner un poco más después le pueden poner eso es a gusto pero en definitiva es eso y agua para hervir los los repollitos vamos a empezar por los repollitos yo lo que hice primero es por supuesto lavarlos y sacarle alguna hojita que pueda tener medio negrito alguna cosita o de repente tienen a veces como algún bichito pero no se saca después yo les corto esta parte y lo corto al medio o en cuartos se puede cortar eso como ustedes quieran esas hojitas están bien estos que son más chiquitos se pueden cortar al medio y esos que son más grandes en cuartos eso como ustedes quieran como para que la cocción sea pareja yo ahora que corte el chiquito voy a cortar el grande porque así se hacen parejitos y así vamos haciendo con todos una vez que los tenemos a mientras tanto ponemos agua ahora les voy a explicar puse agua abundante agua en una cacerola y agrego el vinagre y un poco de sal eso es a gusto de ustedes ahí está y la pongo a hervir cuando empiece a hervir ahí ponemos los repollitos bueno en esta cacerola están hirviendo los repollitos ya hace unos minutos que están hirviendo y tenemos que esperar que estén blandos no super blandos porque después se van a gratinar mientras derretimos la manteca esto a fuego medio ahora que está derretida vamos con la harina y empezamos a apurarnos a revolver y un secretito yo le agrego un poquito de sal ahí hay un poquito y vamos con la leche porque no tenemos que dejar que se haga grumos entonces vamos revolviendo y agregando leche va a parecer que tiene grumos pero no van a ver que no si ustedes mezclan y agregan mezclan y agregan con ese poquito de sal otro poquito que agregamos ahora y seguimos mezclando y agregando despacito ven así van conmigo haciéndolo y que no hay grumos ahora ya prácticamente podemos agregar más leche y todo de golpe al final vamos con el resto listo miren ni un grumo acá pueden agregar que a mí no me gusta por eso yo no lo agrego no es moscada si ustedes quieren miren ni un grumito miren ni un grumito miren como lo hice a los que no saben pongan el video varias veces y vean como lo estoy haciendo y háganlo junto conmigo y van a ver que no pasa nada todo esto es a fuego medio bueno ahora no los voy a aburrir pero cuando empiece a espesar que ya está espesita no va a estar totalmente espesa porque las proporciones que le di son para que sea a medio punto entonces cuando empiece a espesar bajamos el fuego y cocinamos un minuto con hervor para que se cocine bien la harina yo tengo un video con una salsa blanca que si no quieren hacer esta es una salsa blanca con maicena que no tiene problema de que se pueda hacer grumos pero en este caso ustedes vieron lo fácil que es no pasa nada lo importante es tener un batidor de alambre eso sí porque un batidor de mano como un batidor de alambre se le decía antes porque es importante es necesario no es lo mismo que con una cuchara cuchara de madera no tienen punto de comparación así que así hasta que se espesa ya empezó a hervir ven ahora lo importante es bajar el fuego a mínimo y dejar un minuto revolviendo ya apague el fuego sigue así porque está hirviendo y la leche hirviendo es complicado y más con harina no se vayan a quemar nunca agregamos el queso y mezclamos bien listo ahora lo que es importante es tapar la cacerola porque si no se hace nata así la reservamos hasta el momento en que la vamos a utilizar la vamos a utilizar con los repollitos los repollitos ya están así que ahora los pescamos escurrimos bien mientras que el agua está hirviendo mejor así vamos sacando todo bueno ahora yo tengo una pírex pero ustedes pueden usar el tipo de fuente que quieran le puse un poquito de aceite yo las pírex las pongo en una fuente de horno rígida para poder sacarla y ponerla del horno sin problema porque muchas veces plum explotan entonces así de esta manera yo estoy más protegida ahora vamos con una capita de salsa blanca abajo vamos con la salsa blanca vamos con la salsa blanca esta salsa blanca después en el horno vieron que tiene más consistencia pero después en el horno ya se se licúa otra vez un poquito vamos con la salsa blanca le pueden poner pimienta también si gustan la salsa blanca y ahora este quesito es extra no está dentro de los 50 gramos pero si quieren le ponen y si no no un poquito más ya la salsa blanca tiene gusto a queso un queso picantito conviene siempre bueno así ahora va el horno hasta gratinar y después les muestro ya salieron del horno ven que hacen no sé si se ve todavía pero ven acá miren hacen burbujitas ahí bueno cuando hace burbujitas a los alrededores así ya está ya lo podemos sacar estuvo en horno máximo unos 15 minutos aproximadamente pero ustedes vean eso la señal es empieza a hacer burbujitas la salsa blanca y ya los pueden retirar porque está todo cocido es solamente gratinar un poco si lo quieren más dorado lo ponen en la parte de abajo del horno si tienen grill y ya está a mí me gusta así así que están listos para servir bueno como siempre muchas gracias espero que les guste gracias por estar conmigo déjenme comentarios mándenme fotos que a mí me encanta y siempre contesto a veces demoro un poquito como les digo siempre pero contesto bueno chau besito para todos y hasta la próxima ollas no no стр